Ojalá que el presidente siga siendo insistente con aquellos que faltan a su compromiso y a su misión en sus funciones. Que no subtitúe, que destituya a quien sea inmediatamente, porque no podemos seguir con las impunidades en otro país. El que no pueda servir correctamente, que vaya a su casa a hacer otra cosa y que deje al país caminar tranquilo, porque el país necesita caminar tranquilo. No necesite todo un atrabajo, como decimos, sino gente que facilite el progreso del país y de la sociedad. Que todos te vean por la calle y te saluden con cariño y con aprecio y te valoren. Pero qué vergüenza que le boseen ladrón, o que las redes anden llenas de memes diciéndoles sinvergüenza, charlatán y corrupto. Qué cara tendría uno para moverse en la sociedad. Le dan la oportunidad para engrandecerse y se hacen miserables.